¿Cómo se dice uno en inglés? One Bien, ¿y dos? One, one ¿Cuál one, one? El dos en inglés es two ¿El dos en inglés soy yo? No, señor Yo no El dos en inglés se pronuncia, se dice así Two Ah, bueno ¿Ya? ¿Uno? One ¿Y dos mil doscientos veintidós? Tutu, 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 tutu